Ya llegaron a Sudáfrica A la mayoría de sus integrantes no se les conoce el nombre Y no son la selección de Corea del Norte Pueden llegar a ser un grupo peligroso Y no son de hinchadas unidas argentinas Les gusta más la cámara que el fútbol Y no son Cristiano Ronaldo Ellas son... Una representación argentina Que si se quiere está dentro del ámbito agromusical Cayeron las ElectroStar a Johannesburgo Llegaron las ElectroStars Están llegando las ElectroStars A Johannesburgo Para juntarse con los jugadores La carne argentina hace pie en Sudáfrica ¿Cuál es la ventaja? Sí De las ElectroStars con respecto al resto de los turistas ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál? Que estaban vacunadas Apenas arribadas a la tierra mundialista Las Electro Demostraron que saben tanto de inglés Como de canto y baile Hola mamita ¿Todo bien? ¿Vos? Escúchame ¿Sabías qué idioma se habla acá, no? Por supuesto inglés ¿Y cómo venís para eso? Muy bien Me recibió los 16 Pero lo guardé en el libro A ver, hablemos en inglés ¿Cómo estás? Fine ¿Qué estás haciendo ahora? El reporter for the press of Argentina Ah, ok Tomá, te la mandé de hablada Tomá, te la mandé de hablada Ahora decime en inglés Señor, ¿qué pretende usted de mí? ¿Qué pretende? Pero hacémelo como la coca Sarly ¿Qué quieres de mí? Sí, estoy bien Vamos a hacer la famosa coca Sarly ¿Qué pretende de mí? Muy difícil, ¿no? Muy difícil ¿Cómo venís vos con el inglés? Y mira, apenas hablo castellano, es mentira Y mira, apenas hablo castellano Más o menos, bastante poco Sí, bueno, entonces escúchame Decime a la coca Sarly ¿Qué pretende? El presidente dijo específicamente sobre los derechos de propiedad Sir, ¿qué pretende de mí? Sir, ¿qué pretende de mí? Canalla Consciente de la rigidez de las concentraciones mundialistas Sobre todo la del 94 con la nanis sacudiéndose en la limusina El Diego proscribió al grupo para evitar el derroche de ácido láctico Entre otros fluidos Una más que tiene que ver con las chicas de Ruth Con las Electro Star Es que están prohibidas en Sudáfrica Prohibidas por el mismísimo director técnico de la selección nacional Les prohibió a las Electro Star Acercarse al búnker de la selección Como hoy hacen un desfile giordano Como un pre-partido Era el mediodía por el horario No quieren que antes del partido Que es el jueves Las chicas estén demasiado cerca de los jueves Ya hubo Avísenle entonces a Diego Maradona Que refuerzo un poquito la seguridad Porque parece que algún jugadorcito Se le escapó Ya se acercó Muchas de las mujeres están como preocupadas Porque muchas mujeres han quedado acá No han podido viajar Por ejemplo Evangelina Anderson Exacto ¿Te hablaste con ella? No Dos a mí no me atendió Dos a mí no me atendió Me estás festejando ¿Vos sabías que hay un servicio de post-partido? Para Entrar las Electro Star El hecho de que Leandro les prohibió ir a Pretoria Por todo lo que se armó Entonces digamos que venían todas las chicas por acá Y como que se malinterpretaban Que venían Es más te lo digo textualmente Como dijo Leandro Que podían llegar a venir a ser gato Y él estaba muy enojado con ese tema Y siempre comentan estupideces Que se yo La verdad que si hay que guiarse Por todas las cosas que dicen Hay que fijarse en los que buscan En la gente que busca Más que Pero bueno Una siempre tiene la culpa de todo Así que hay muchos pedidos ¿Qué? Así que hay muchos pedidos Seguramente Son hombres A ver ¿Han pedido por vos? No sé si por mí No sé si por mí Hablo con las chicas en general No entendí bien ¿Pidieron qué? ¿Algún tipo de acompañamiento? ¿Ciertos hombres que están en Sudáfrica Pidieron un acompañamiento De parte de alguna de las chicas? ¿Pero hombres de qué parte? ¿De la hinchada? ¿O jugadores de campo? ¿O la barra brava? Cuidado ¿Barra brava? Eso es lo que no entiendo Pero ojo La prohibición no le impidió a las chicas El intercambio cultural con habitantes del lugar No hay nada que moleste más a los hombres Que a mujeres interrumpiendo Y vamos a interrumpir a estos hombres Que están bien deportivos Chicas Hello Mis amigas argentinas Hello ¿Fútbol o mujeres? Y yo Woman 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 Barra buba Barra buba ¿Qué es lo que dice? Buba Ah Chicas, ¿probaron ya carne así, oscurita? ¿Qué dijo? Chicas, ¿probaron ya carne así, oscurita? No No Pero ¿Hay alguna idea de...? Ninguna Y no sé, ¿el mito que hay de los brasileros? ¿Alguna vez concretaron? ¿Estuvieron con un...? ¿Vos? ¿No me quedé? ¿Con un tostado? No, pero... Gracias con cariño Las Electros siguieron demostrando su espíritu de equipo Eso sí, en la selección de Leandro Rudo Parece que la Messi del staff tiene privilegios ¿Cómo las trató el vuelo? ¿Qué hicieron? ¿Vieron negros? Todo, cuéntame Bien, re bien Después de tres días de avión llegamos finalmente Así que anoche dormimos Hay que economizar ¿Qué agencia trae? ¿Cuántas personas, Leandro? 15 personas vinimos La agencia de Leandro Rudo trajo 15 personas Vino un vuelo directo, me tiene coronita Aclaración Dunga es el director técnico de la selección brasileña No, no, no tengo coronita No, no podía hacerlo de otra manera Entre los ensayos del bailando La grabación de impacto era la única manera que tenía para venir Igual se lo merece ¿Qué dicen las chicas? Me sonó, no quiero meter cizaña Me sonó falso Nadie entiende muy bien cómo ni para qué viajaron las Electro a Sudáfrica Eso sí, ya sabemos qué instrumentos van a sumar las chicas a sus próximos playbacks En el partido vamos a tocar las bubucelas también No Ya que hablan de la bubucela Esta es la bubucela ¿Saben tocar la bubucela? No Jamás ¿Quién se anima? Yo A ver, a ver, vamos a escuchar cómo toca la bubucela ¿Por qué siempre soy tan inútil? No me digas Ay, mi Dios ¿Cómo se hace? A ver, a ver, a ver Yo soy más inútil Pruebe No, no sale, a ver No, no Buenísimo Vamos, vamos, Argentina Vamos, vamos, a ganar No te vas, no te vas No te vas, no te vas La verdad, impresionante Un móvil realmente impecable